qué hermoso zapato y trae ya aquí su ajustador para que no se deforme oye y por ejemplo estamos aquí con mi amigo el ángel hasta el milton que grita pase que pase y que más le doy aparte de elástico a ver ángel cuánto costaría este zapato como que no 100 baros y barato bueno y ya vas a darlo con esta pieza o no 500 pesos por la marca el puro plástico y dónde está el otro pero quien se lo sacó que es lo que más ha vendido en cuanto se remate a ver si puede sacar algo ahorita y me dice a ver qué onda llevando a proveche recuerde que la mujer linda y elegante se viste en el rodante aproveche doña rosa doña meche compre ropa recuerde que el hambre se nota lo que va a traer puesto aproveche a ver milton para 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 ti bueno con el moreno que pase dónde quedó la otra parte de esta dónde quedó no sé el güero a ver güero dónde quedó tú dices que trae el milton ahí están los juguetes pero pues no lo abrimos hoy no salió el bulto de juguete pero hasta mañana sale y mañana te lo vuelvo a poner entonces 100 baros con todo y el ajustador 100 baros con todo y todo pura calidad calidad de abacha la bolsa va de regalo la bolsa va de regalo ese para que le eche lonche al viejo está bueno puro bueno buena onda dónde van a estar a la moscú dónde queda la moscú acá sí saliendo para veracruz andamos y de qué hora están allá bendita moscú hasta las 3 de la tarde hasta las 7 pura selección para allá verdad sí puro personaje puro personaje bueno pues un saludo ahí para los de moscú hola y este por ahí nos vemos mañana entonces mañana ya van a estar estos zapatos a 100 pesos 100 baros a 100 baros no he visto la marca pero con el puro ajustador con eso nos vale pero es de estos de los que son así de piel petatillo estamos haciendo la prueba es la primera vez que hago una entrevista y pues haciendo también nerviosón los dos2 no se deja ver la blusita Lessons a ver que sale y aquí está en mujer 29 30